Mi nombre es Gerardo Cantore y soy el fundador de Shinshinkan, Okinawa Karate Kobudo Kyokai. Este video y esta serie de videos que vamos a empezar es para mostrar algunas características del sistema Shinshinkan. Espero que les guste. En estos años ha sido todo muy rápido y muy diferente en el mundo y el año 2020 como ya sabemos más. Vienen tiempos nuevos no hay ninguna duda de esto y nosotros pensamos que ahora más que nunca tenemos que estar bien firmes en nuestro centro y entendemos como centro los valores fundamentales, a saber el amor y respeto por la naturaleza, por todo lo natural en realidad. Tener una alimentación lo más sana posible para que nuestro organismo que es nuestro vínculo, nuestro vehículo aquí en esta etapa sea útil y que nuestra vibración sea lo más alta que nos sea posible. De esta forma poder captar los mensajes y las enseñanzas que vienen desde dentro nuestro porque ese desde dentro nuestro está desde el principio en conexión con la vida, con el universo, con Dios. Esta máquina que habitamos, además de lo más sana posible, debe estar fuerte, al menos lo más posible y a través de una máquina fuerte poder también fortalecer nuestra mente. que es muy útil para manejarnos aquí en este plano, mundo o dimensión, como le guste llamarle. Entonces creemos también de que es más sano porque es menos ilusorio entrar al círculo porque es un círculo entre la mente y el cuerpo. Cuerpo, inseparables, a través del cuerpo. Y no a través de la mente, a través de la razón, que es una suma de información y condicionamientos que además se presta a interpretaciones e ilusiones. Entonces, a través del cuerpo podemos omitir esas interferencias y poder, luego de este fortalecimiento corporal, mandar mensajes subliminales a la mente, que ésta seguramente los puede, seguramente los capta y los transforma en elementos que luego serán trasladados a todas las partes de la vida, tanto sea en lo funcional externo como lo funcional interno. Bueno, el ejercicio primero de hoy lo vamos a hacer en el siguiente vídeo.